Estaban todos los animales en el monte amontonados ahí, llorando y en reunión. Entonces llega Tarzán. Ey, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están todos aquí reunidos? Entonces dice el oso. Ay, lo que pasa es que el gorila, el gorila que está en la cueva, siempre que uno pasa por ahí el gorila lo vio a uno, lo vio, y le daña la voz a uno, le deja uno hablando así. ¿Cómo así? ¿Y a usted y a quiénes más? Entonces dice la giraba. A mí también, a mí también, yo pasando por ahí, y ahí mismo el gorila, y me dejó hablando así, me dañó la voz. ¿Cómo? ¿Y dice la serpiente? Sí, 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 es verdad, es verdad. Y a uno no puede andar tranquilo porque llega ahí, no estoy hablando así. No, 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 espera, yo le soluciono eso. Llega y coge el cuchillo, un cuchillo como de 35 pulgadas, y se lo pone en la boca. Y se va para allá, para la cueva, y cuando estaba en el borde de la cueva, empieza a gritar allá. Así como grita Tarzán. Y eso, todos los animales allá como a la expectativa, a ver qué era lo que iba a pasar, y cuando plim, plam, plum, y eso gritaba el gorila, y Tarzán también, cuando a ratito va volviendo Tarzán todo exhausto, y como sorabue tigre, arañado, aporreado y de todo, y todos esos animales ahí mirándolo. Tarzán, ¿pudiste solucionar el problema? ¡Se me cayó el cuchillo!